Es que esto es como un festival cultural, ¿verdad? ¡Qué chévere! Me encantaría poder asistir a uno. Es cierto, se come picante, pero siento que es un picante diferente. ¡Uy! Otro mexicano que se roba una extranjera y en este caso una ucraniana. ¡Mexicanos! ¡Cálmense, por favor! ¿Seis meses? ¡No! ¡Qué pilera de mujer, de muchacha, de niña! ¿Quién aprende en seis meses a hablar un idioma así de fluido ni por más exposición que tenga uno un idioma? ¡Wow! Interesante lo de las siete faldas, muchachos. Ya dice, bueno, es que ustedes solo comen la sopita marucha. Esa es la única que se conoce. ¡Qué unijos! ¿Qué más que me cuentan de la vida? Espero que lo estén pasando de lo lindo. El día de hoy quiero que nos diversifiquemos y que escuchemos opiniones de distintas personas de diferentes partes del mundo. Así que la oportunidad de hoy no va a ser únicamente de un país en especial o en específico, sino que vamos a escuchar opiniones diversas. A mí me encanta porque yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a aprender y a entender más de cómo ven la vida y cómo disfrutan la vida otras culturas en el mundo. Y creo que eso es algo que el estar viviendo aquí en Estados Unidos me ha permitido un poquito como decir, ah, esta persona se ve así, habla así, piensa así, practica esta religión, piensa esto de tal tema. O sea, es muy interesante. Y obviamente que lo vamos a hacer con respecto a la cultura mexicana. Así que nos fuimos a ver estos videos del canal de extranjeros por el mundo para que vayan y lo apoyen, se suscriban, dejen su like, dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá, ya saben, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más, como ustedes me enseñaron. A lo que te truje, chencha, nos fuimos. Vamos a empezar con este primer tema y esta primera mujer que dice, extranjeros aman comida mexicana. Es que, ¿quién no? Díganme, ¿quién no se deja conquistar por la comidita? ¡Ay, qué rico! Hola, mi nombre es Raña Rodríguez y yo soy de Brasil. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Los chilaquiles. Me encantan los chilaquiles y los nopales también. Voy a extrañar muchísimo si me voy un día y no voy a comer nopales. ¿Qué piensan ustedes de los mexicanos? Que son, além de ser muy bonita gente, muy amables, y que la comida pica mucho y que canta la música y la vida. Es muy parecido un poco con brasileños también. Me gusta vivir. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los brasileños? Bueno, eso ya no sé. Dime tú. Yo sí sé bailar samba, pero no son todos los que bailan samba. ¿Qué es lo más representativo de Brasil que tienes aquí? Tenemos más representativo que no puede faltar, el brigadero. El brigadero es un dulcito tradicional de nosotros, que es la base de chocolate. Después, la caipirinha, que es la base de cachaça, pitú, limón, y la caipifruta también, que son hechas con frutos rojos, fresas, blueberry. Y después tenemos los salados. Aquí tenemos las coxinhas, que no puede faltar en ninguna fiesta. Sí, es rellena de pollo. Y la feijoada, la feijoada, que es de frijoles negros y carnes almohadas, que acompaña de arroz y a farofa. ¿Cuál es tu platillo favorito? Bueno, el mío es la feijoada. Para mí es maravilloso. Perfecto, muchas gracias. Traduce como frijolada, sí, eso es lo que yo estoy intentando decir. Mucho éxito. Gracias, y bienvenido al Brasil. Hola Chay, ¿cómo estás? Bien, sabadurra. Hola. Es que esto es como un festival cultural, ¿verdad? Qué chévere, me encantaría poder asistir a uno. Soy mexicano. Mi nombre es Chay Pansi, soy de Tailandia. Yo viviendo aquí hace muchos años, de México. Me gusta mucho México. México y Tailandia, parecido a muchos. Ejemplo, la gente, personas. Las personas muy amables, muy amables, como Tailandia. También la comida. La comida mexicana, comer mucho chile. También Tailandia, comer mucho chile. En México hay muchos moles, diferentes colores. Tailandia también hay muchos, muchos jules. Amarillo, rojo, verde, todo. Pero lo único que no ha parecido, Tailandia es más chico que México. Tailandia tiene 75 millones. México tiene habitantes como 130, ¿no? Es mucho, casi doble de nosotros. Pero Tailandia y México tiene dos lados de mar. Tiene mucha playa, bonita, tiene muchos templos. Los tailandés piensan que México todavía usando como pancho, como caballo. Sí, piensando. Pero cuando la gente ya llega a México, ya México es totalmente diferente que conocimos en la película. ¿Qué crees tú que nosotros pensamos en los tailandeses? Yo pienso en los mexicanos, piensan en los tailandeses, ah, alo, comer alo, pero principalmente nosotros comer alo, no tortilla, comer alo, como los asiáticos, mayoría comer alo. Un alo frito, ya poquito tarde, ya no quiero, ese curry, curry rojo, ese carne de red con las championes, ese curry verde, ese pollo con tamarindo. Tailandia también hay mucho tamarindo como México. Una bistec con la picante, parecido a bistec a la mexicana, pero diferente a sabón. Esa es costilla, gris dulce. Ajá. Es parecido a China, pero tailandia. ¿Cuál es la característica de la comida tailandesa? Usa mucho las hierbas. Muchos hierbas, por ejemplo, nosotros somos delgado. No comer mucha grasa, comer más de verdura que la carne. Espero que ustedes lo van a visitar en mi país y con mucho gusto. Muchas gracias, sabatija. Qué lindo video, me encanta. Hay un restaurante de comida tailandés que amo con locura. Los que viven aquí en Nueva Jersey, les voy a decir el nombre y probablemente lo conozcan o lo estén en Nueva York, vale mucho la pena. Se llama Clifton Thai Restaurant y él es justamente un mexicano que se casó con una tailandesa. La comida tailandesa es muy saludable y muy rica, me encanta. Realmente que es muy, muy, muy interesante ese contraste. Ellos ya tienen su bebita México-tailandesa. Me encanta. Es cierto, se come picante, pero siento que es un picante diferente. Obviamente no va a ser el mismo y los platillos son muy ricos. Otra cosa de Tailandia es que yo siempre he escuchado que es muy económico viajar allá. Que por muy bajo costo puedes tener acceso a hoteles muy bonitos, a servicios de spa, de masajes. Así que qué bueno, qué bueno que la gente a un precio accesible pueda viajar, pero también hay que ver el por qué es tan económico, ¿no? Eso significa que su moneda no está tan bien valorada y ese es el problema para ellos. Este trago que ya está hablando la chica brasileña, Caipirinha, creo que se pronuncia. Nunca lo he probado, me imagino que se debe parecer al tequila o al aguardiente porque lo veo como transparente. De la cultura de Brasil, si no sé mucho, no he comido comida brasileña. Brasileira, no sé ni siquiera cómo se diga. Así que bueno, pasemos al siguiente video. Extranjeras amando México. Vénganse, está increíble, se la van a pasar de lujo. Me llamo Hermos y Lucille. De París y de Lyon. ¿Qué se sabe de México en Francia? Mucha fiesta, pizza caliente, mucha tequila y tacos. ¿Qué crees que nosotros habremos de Francia? Que los franceses son frío. Frío, sí. Y mucha gastronomía. ¿Qué es lo más representativo de Francia? El vino. Sí, el vino. El vino, sí, sí. El vino, ¿no? Ah, vino rojo. Sí, rojo. Venir en Francia para descubrir la cultura y la gastronomía francesa. Bueno, y el paisaje. Sí, sí. Gracias. Gracias. Hola, soy Olena Levchenko de Ucrania. ¿Qué saben los ucranianos o los mexicanos? Wow. Ok, principalmente son tres cosas. Es tequila, animales como burro y cactus. Tres cosas. Y al final es guitarra, fiesta, tacos, playas bonitas, palmeras, elote. ¿Qué crees tú que nosotros pensamos en los ucranianos? Hay muchas opiniones en realidad. Sí son hombres, sí como, oh, wow, qué atractivas son mujeres, qué inteligentes, muy buena educación. Pero al final yo creo que mexicanos y ucranianos son muy emocionantes. Como veas un mexicano y son muchas de emocionados, emociones, hola, ¿cómo estás? y todo. Y ucranianos son fríos al principio, ¿no? Pero cuando vas a conocer a la gente más cercana, va a estar tu amigo probablemente para toda tu vida, ¿no? ¿Qué es lo más tradicional de Ucrania que hay aquí? Yo creo que el pastel de miel y las salchichas también, las crepas también son muy tradicionales. Y los vareniki, que son estos, que tienen como papa adentro y así, normalmente se sirven con crema. ¿Tú qué sabías de México antes de venir? Nada, yo no tenía ni la menor idea, porque fue una sorpresa, porque mi mamá conoció a mi padrastro aquí y nos mudamos acá porque pues se enamoraron, dijo, nos vamos a mudar a México. Yo no tenía una idea hasta que me... Uy, otro mexicano que se roba una extranjera y en este caso una ucraniana. ¡Mexicanos! ¡Cálmense, por favor! Mudé aquí y me convencieron a... ¡Qué buen español tiene esta chica! Contar como así se habla, así se hace, así esto, así lo otro. Y comencé a acostumbrarme a las tradiciones, a las culturas, al idioma, al clima. No me costó nada y la verdad sí me gustó mudarme aquí, no me arrepiento. Cuando llegué a México no sabía hablar ni inglés ni español, entonces estaba hablando con todos por traductor. Y era como... Y me tomó exactamente seis meses para poder hablar fluido español. ¡Guau, hablas perfecto! ¡Gracias! ¿Seis meses? ¡No! ¡Qué pilera de mujer, de muchacha, de niña! ¿Quién aprende en seis meses a hablar un idioma así de fluido ni por más exposición que tenga uno un idioma? O sea, yo que en mi trabajo hablo más de ocho horas de inglés al día porque me toca, no porque quiera. Pues yo hablo inglés y yo tengo acento. Ella no pareciera que... O sea, si uno habla con ella sin saber que es de Ucrania, uno perfectamente pensaría que ella es de ahí. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de Ucrania? Yo creo que usted... O sea, de lo que siempre me dicen es como... ¡Ay, Ucrania es muy frío, no! Realmente las estaciones cambian. Muchas gracias. Verónica, Ribeiro y soy de Portugal. ¿Cuánto llevas en México? Ocho años. ¿Qué saben los portugueses de los mexicanos? ¡Oh! ¡Si quieres saber! Tristemente realmente las noticias pasa lo que es el crimen, pero no es todo es malo, conocemos el tequila, el mezcal, el chile. Yo creo que en general creo que es la mayor parte de lo que conocemos. Dime algo de México que casi no se sabe y se debería saber en el mundo. La alegría de vivir de los mexicanos. Sin duda creo que es lo más bonito que tengo de México, es la alegría con que ustedes viven. ¿Qué crees tú que nosotros pensamos de los portugueses? Que estos son todos como Cristiano Ronaldo. ¿Y si? No, somos mejores. Y ustedes también son muy alegres, ¿no? Sí, pero es muy diferente. Por eso tenemos el fado, que es una melodía triste, y ustedes pues tienen la salsa de la cumbia y todo más. Que es algo de Portugal que no se sabe y se debería saber. Aquí es un país hermoso para visitar, que no le queda atrás de ningún otro país de Europa, y que los portugueses son un país que les gusta acoger a los extranjeros. Un traje típico de Nazaré, donde usan las nazarenas y usan siete faldas. Por el frío en invierno y para proteger lo que es la pierna y lo que trabaja en la pesca. Pronto, nos vemos. Bye. Guau, interesante lo de las siete faldas, muchachos. Van a tener que hacer mucho esfuerzo. Con trabajito todo se logra, con trabajito todo se logra. Me parece también curioso que ellos dicen acoger y ya me imagino el albur del mexicano. Ay, Dios mío. La chica de Portugal. Yo la verdad no conozco tampoco mucho de Portugal. Creo que me hace falta muchísima exploración del mundo en general. Pero pues habla muy bien español. También ella lleva ocho años viviendo. Lo que pasa es que el portugués sí se parece mucho al español. Entonces, pues digamos que entre comillas es un poco más sencillo. ¿Saben qué me causa curiosidad? Que muchas de esas respuestas hablan del tequila y de la fiesta en México. O sea que si los tienen en ese concepto de ser muy fiesteros. Pasemos al siguiente video. Hola, de aquí de Querétaro. Nos invitamos al Festival de Comunidades Extranjeras. Vénganse, está increíble. Se la van a pasar de lujo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Soy John, soy de Escocia. ¿Cuánto llevas en México? Más de 15 años, casi 20 años. ¿Qué es lo más representativo que traen de Escocia? Tres elementos. La falda escocesa, que se llaman ustedes, se llama gilt. El whisky. Por supuesto, la gaita. Uno de tres. Todos tomamos whisky. ¿Todos los días? ¿O en fines de semana nada más? Dependiendo. ¿Qué tan largo la pachanga? Tal vez te llegas al desayuno. Los kilts son para festivos importantes, bodas, etc. O para las bandas de gaitas. En las gaitas, hay muchos gaiteros, pero no todos tocan la gaita. ¿Qué se sabe de México en Escocia? Tequila, fiesta. ¿Vieron? Alegría. Pachanga, playa. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los escoceses? Que todos andamos vestidos aquí, tomando whisky y tocando la gaita. Oye, me han dicho también mucho que el acento escocés es para muchos un poco difícil, complicado. Oja, don't quemo, yo talking about sun. Eso significa, yo no sé de qué estás hablando, mijo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Virginia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes en México? Ya 25 años acá en México, acá en Querétaro, desde siempre y encantada. Ese acento todavía, ¿eh? Ese acento. Mezcladito, mezcladito. Mezcladito. Y bueno, básicamente nos gusta venir de vacaciones, a conocer la ruina, las playas, básicamente las playas y el mariachi. El mariachi. Y la corona, a todos les encanta la corona. ¿La chela? La cervecita. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los uruguayos? Y no sé, yo creo que nada más por el fútbol, ¿los conocen? Por Suárez. ¿Sí? No, bueno, hay varios. Acá quieren a Suárez o no quieren a Suárez. Sí, claro, por supuesto, sí, 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 todo un ídolo. Oye, ¿y cuando mordió al otro jugador? Qué bueno, ¿no ves que estamos bien dientones todos? La carne, hay que tener herramientas para comer la carne. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Yo creo que no es la vida, se tiene que relajar y pues sí, tomarlo de esa manera. Gracias. Yo soy Bolsi Majalowski, yo soy de Haití, 100% haitiano. Desde 2013 vivo aquí en México y en Querétaro desde 2014. ¿Qué es lo más tradicional que tienes de Haití aquí? Lo más tradicional, pues desde luego tenemos el ron de Haití. Claro. Ese se llama el barbancur, lo tenemos en dos presentaciones. Ese es cinco estrellas, viejo de ocho años y ese tres estrellas de cuatro años. Y de aquí tenemos unos cremas, cremas es como un tipo rompope más o menos de México, pues dulce pero fermentado, muy sabroso. De este lado tenemos esas dos bebidas muy muy caseras, típicas de Haití. Tenemos el jucliju, el jucliju, que significa en español hasta el amanecer. Entonces, no se imaginan, ¿no? Hasta el amanecer. Se hace con maracuyá y le echamos este ron, el ron barbancur. Fuerte entonces. Bastante, así es. Y de este lado tenemos un licor, que es el que estoy tomando, también hecho con el barbancur. Tiene anís, tiene fleur de oz, que es una flor de Haití. Ese está medio dulce, es como un cóctel sabroso, pero no tan fuerte como este. ¿Qué saben los haitianos de México? De México. Alalalala. Eso me hubieras preguntado, me hubieras hecho esta pregunta cuando todavía no venía a México, ¿no? Pero, rumorcito, así que podemos decir, pues son lo que se vende en las películas, ¿no? Pero uno llega aquí y ves otra cosa totalmente diferente. Pero lo que sí sabemos, los mexicanos son muy fiesteros. Eso sí. Y si es verdad. Así es, esa es verdad. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los haitianos? Ah, pues no sé, dime tú. ¿Qué te imaginas? A ver. Alala. No sé, bueno, primero son negros. Este, dos. Alala, no sé. ¿Y si es verdad? Sí. Tenemos una población, 90% de gente así como yo. Este, y muy pocos que son mulatos. Así es. Perfecto, hermano. Pues mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, me llamo Haruka. Aquí estoy viendo un comentario en el que dicen, los haitianos son muy trabajadores, así que ahí pues pueden tener una respuesta a lo que piensan de los haitianos, antes de que nos movamos a la siguiente chica. Soy de Japón. ¿Cuánto llevas en México? Ya casi tres años. ¿Qué es lo más representativo que tienen de Japón? De cosa de anime y de comida. Como onigiri, como onigiri, creo que casi todos conocen onigiri, ¿no? Como muchos salen en anime. ¿Qué saben ustedes en Japón de México? Tacos. Sombrero. Cactus. ¿Y es verdad? No. Tacos sí. Sí, 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 sí. Pero como para los japoneses, como comida mexicana es tacos, pero no solo eso, ¿no? Como hay muchas marinas ricas. Por ejemplo, a mí me encantan pozore, tamales. ¿Y qué comida recomiendas de Japón? Ramen. ¿Es muy diferente al ramen que comemos aquí? Sí. Eso dice, bueno, es que ustedes solo comen la sopita marucha. Esa es la única que se conoce. El restaurante sushi de México es como más estilo México o americano, pero... ¿Y tú qué crees que nosotros pensamos de Japón, de los japoneses? ¿Puntual? ¿Sushi? Algo así. No sé qué ustedes opinan de Japón. Oye, si alguien quiere ir a Japón, ¿qué le recomendarías? ¿Qué les dirías? Para que visiten japoneses. Por ejemplo, ciudad de Kioto. En Kioto hay muchos santuarios, templos, muchos como edificios antiguos. Por eso, recomiendo mucho que vayan. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito video. Y con respecto a lo de Japón, yo siento que a nivel cultural, del tema de los dragones, del tema de como tanta fuerza en su pasado, a nivel cultural, México y Japón se parecen mucho y siento que también los mexicanos consumen mucho anime. Es verdad. Me gustaría conocer Japón. He escuchado que es una sociedad muy resiliente, que han superado sus obstáculos, que la gente es muy académica, muy organizada, demasiada perfección. Tanto así, que justamente, pues lastimosamente la gente no le encuentra como un sentido a su vida. Y la presión académica también. Bueno, son varias cosillas. Y creo que esto de la presión académica va en los asiáticos en general. Mis queridos, me ha encantado conocer. La verdad es que uno se queda sorprendido. Y con lo que la mayoría estaban de acuerdo y decían, era que bueno, México cactus, México el típico burrito, el sombrero, el bigotón encima. O sea, no significa que esto sea negativo y no significa que esto tampoco haga parte de la cultura mexicana. Lo que pasa es que no se encierra únicamente en esos elementos. Y como las películas de Hollywood han mostrado a México con el famoso filtro amarillo y desierto, y como de Colombia que solo muestran que es selva. Lo mismo, ¿no? Pero México es muy diverso, es muy amplio y sobre todo su gente es muy abierta y muy amable. Cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan ustedes. Qué opinan tanto de lo que ellos dijeron, de sus opiniones hacia los mexicanos, como de lo que ustedes, mexicanos o personas que me estén viendo de otros países, piensan de los diferentes países que hablamos acá. Yo más o menos les dije lo que a nivel personal conozco. Algunos no tengo ni idea, de otros creo que comparto muchas cosas, de otros pues así sucesivamente. Mis queridos, espero que hayan disfrutado de este video y que si me quieren apoyar sea muy sencillo. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos, déjale a ver. Nos fuimos. Chau, 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 chau Gracias.